¡Que viva Caracas! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Qué bonita está la plaza Caracas! ¡Vengan hermanos, hermanas! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a mandarle desde aquí! ¡Desde la Caracas Bolivariana! ¡Con las manos en alto, con las gorras en alto, los sombreros, las banderas! ¡Un saludo a la patria toda! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Libero Lujo! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Libero Lujo! ¡Caracas! ¡Caracas! ¡Siempre consecuente Caracas con la revolución bolivariana! ¡Que baje un momentico ahí hermanito, que si no le van a tirar una pedra de allá atrás! ¡Caracas siempre consecuente con Chávez! ¡Caracas siempre consecuente con la patria, con la revolución bolivariana! Y hoy nos encontramos acá, en este escenario. Recuerdo a nuestro comandante Hugo Chávez, cuando se presentó por primera vez en un mitin en Caracas, fue en esta plaza. Y en esta plaza le dijo Chávez al pueblo, que se iba a las catacumbas, a luchar por la dignidad, por la victoria de un pueblo. Y hoy, aquí estamos los hijos de Chávez, las hijas de Chávez. Aquí está el carajito Juan Simón, el de la canción. Esta ley primera con nosotros, está el pueblo bolivariano, la derecha venezolana. Y nosotros estamos obligados a advertir y alertar a nuestro pueblo. Nosotros estamos obligados a decirle a nuestro pueblo lo que trama la derecha junto al imperialismo norteamericano. Junto al imperialismo, gringo, junto al imperialismo yanqui. Ellos dicen que el primero de septiembre es el comienzo del fin. ¿Qué significa? ¿Qué significa el comienzo del fin? ¿Qué significa la batalla final? ¿A qué llaman ellos? Llaman a la muerte, llaman a la violencia, llaman a la guerra. Nosotros estamos hoy, hoy apenas es 30. Hoy es como que fuera 9 de abril. Hoy es como que fuera 9 de abril. Nosotros estamos en la calle con alegría, con entusiasmo, con amor. Miren, somos tan amorosos. El saludo anterior era para el pueblo chavista. Vamos a mandarle ahora un saludo a los que están en su casa, que están confundidos con el mensaje que de los grandes medios de comunicación están dirigiendo en nuestro pueblo. Vamos desde Plaza Caracas a mandarle un saludo a los venezolanos y las venezolanas que están en sus casas. ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse para acá! Ellos dicen que es la batalla final. Muchos lo dicen muy cómodamente, desde España, desde Estados Unidos, desde Colombia, en la comodidad de chulearse la plata de los venezolanos. Nosotros les decimos hoy 30 de agosto, señores de la derecha, si ustedes intentan algo contra la Constitución, contra la Revolución, contra Maduro, contra el pueblo el primero de septiembre, no va a haber marcha atrás. ¡Nosotros vamos al contraataque! ¡Nosotros vamos a la batalla y vamos a la victoria! ¡Nosotros vamos a la victoria! ¿Qué se creen ellos? ¿Que este es el mismo pueblo del año 89? Es más, ¿qué se creen ellos que este es el pueblo del 11 de abril? ¡Este es el pueblo del 13 de abril que salió a la calle a buscar a Hugo Chávez! ¡Por eso hoy le decimos! ¡Si ellos vienen con un 11, no hay 13, no! ¡Si ellos vienen con un 11, el mismo 11, le damos bien duro para que más nunca se les ocurra atacar a nuestro pueblo! ¡Y hoy, queridos hermanos, ahí están ellos! ¡Ya comenzó la campaña del yo no fui! No, yo no fui. No, yo no convoqué nada. No, yo no hice nada. Ahí están divididos. Cuando los organismos de inteligencia y la justicia están actuando y se les consigue a los golpistas, a los terroristas, a ametralladoras, se les consiguen explosivos, siguen ellos diciendo que yo no fui. ¿Para qué son esas cosas que ellos tienen? Para atentar con nuestro pueblo porque ellos odian al pueblo. Porque este pueblo de la mano de un hombre pueblo llamado Hugo Chávez les dio una lección en el año 98. Ahí están, yo no fui. Nadie se confunda en las cabas de yo no fui. Porque ellos son los mismos del año 2002. Son las mismas caras, son los mismos medios, es el mismo odio contra nuestro pueblo. Pero se lo hemos dicho, en el 2002 los derrotamos, en el 2014 los derrotamos, en el 2016 los vamos a derrotar otra vez. Pero se los voy a decir escuálidos, y en los escuálidos incluyo a los dueños de medios de comunicación. Nosotros vamos a vencer, pero no vayan ustedes a imaginarse siquiera que van a recibir el mismo trato del año 2002. Ni se les ocurra pensar, todo aquel que esté participando activamente en el golpe de estado, llámese como se llame, tenga plata o no tenga, se ponga sotana o no se ponga, va a ir a la cárcel a pagar por los delitos que está cometiendo. ¡Aquí no hay pueblo pendejo! ¡Aquí no hay pueblo pendejo! ¡Aquí no hay gobierno pendejo! ¡Aquí no hay pueblo pendejo! ¡Aquí no hay gobierno pendejo! ¡El que se salga de la línea, ahí están los organismos de seguridad! ¡Aquí no hay pueblo pendejo! ¡Y se los vamos a decir ustedes escuálidos envalentonados por su padre imperio! ¿Ustedes dicen que van a tomar Caracas? ¿Ellos dicen que van a tomar Caracas? ¿Ustedes creen que ellos van a tomar Caracas? Si ustedes quieren tomar Caracas, miren, comiencen, por ejemplo, por Katia Comiencen por San Agustín Comiencen por La Pastora Comiencen por la Avenida Sucre Por el Valle, comiencen por el Valle Aquí los estamos esperando, escuélidos Vénganse para Caracas y les vamos a dar una derrota fulminante en la calle Con nuestro pueblo Mañana nosotros estaremos en Miranda, en los Valles del Tuy Después nos vamos para Vargas Y en la noche a partir de las 6 de la tarde Todos a la calle, en un solo corredor Desde Plaza Venezuela Toda esta zona, Palacio Miraflores, Avenida Sucre Para ver quién se va a meter en Caracas Vamos a verlo ¿Quiénes son los que se van a meter en Caracas? Las calles son del pueblo No de la universidad Las calles son del pueblo No de la universidad Las calles son del pueblo No de la universidad Ahí andan ellos Guerra no convencional Comienzan a correr ahorita por interneo, ahorita no tienen día Un mega mercal en Plaza Caracas Un mega mercal en Los Próceles Para confundir a nuestra gente Eso es el primero supuestamente Para confundir y desmovilizar a nuestra gente Creen que este pueblo no es un pueblo consciente Nosotros estamos declarados en pie de lucha En defensa de la revolución Todos los que estamos aquí Todas las que estamos aquí, mujeres y hombres Estamos obligados a estar con nuestro pueblo Ahí al lado como el más humilde de los soldados Cumpliendo las órdenes que nos da el pueblo Batallar, batallar hasta vencer Y el 2 de septiembre Amanecerá Caracas Amanecerá Venezuela linda y bella Y Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela No nos busquen peleas No nos busquen peleas Señores de la derecha No busquen peleas Señores de la derecha No busquen ustedes Que haya Derramamiento de sangre Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde Preferimos un millón de veces Meter presos a los terroristas Antes Que a una gota de sangre Se derrame sobre la patria de Bolívar Y no nos importa lo que diga el imperio No nos importa lo que sus voceros digan allá Lo que sus lacayos hagan aquí Nosotros decidimos ser libres Y libres seremos Cueste lo que nos cueste Y pase lo que pase Y en el fondo Hermanos Hermanas Ustedes saben por qué es la pelea Esta pelea no comenzó ayer Esta pelea no comenzó hace cinco años Esta pelea es Desde que apareció Bolívar Que la oligarquía y la burguesía Comenzó A pensar Que podía imponerle a un pueblo Lo que ellos quisieran Esta pelea no es de ayer Y se Acrescentó Se puso más fuerte Se recrudeció Con la llegada del comandante Hugo Chávez A la presidencia de la república Y luego el hermano Nicolás Maduro Que le voy a decir algo Por ahí me dijeron Que como que viene Nicolás rodando para acá Como que viene Nicolás Vamos a decirle que se venga Vente Nicolás Vamos nosotros Llegó el compañero Nicolás Maduro A la presidencia Y no lo han dejado gobernar Ni un día Han intentado Sabotearlo Atacarlo Hasta asesinarlo Y el compañero Nicolás Maduro Como un buen hijo de Chávez Ahí está Resistiendo junto al pueblo Resistiendo los embates De la derecha Y hoy queridos hermanos Decía Daniel Que suenan clarines de guerra De parte de la derecha Hoy queridos hermanos También suenan los clarines de la patria También suenan Las cornetas de la patria Y Bolívar nos decía Que cuando el clarín de la patria suena Hasta el llanto de la madre Calla Llegó el momento Esperado por la oposición Y también por nosotros También por nosotros Porque ellos han intentado Atacar a nuestro pueblo Ojalá Se salgan de la raya Ojalá Se salgan de la constitución Ojalá Generen violencia Nosotros estamos esperando Que lo hagan No amenazamos a nadie Pero le vamos a decir Señores amargados Señores escuálidos Y sus jefes imperiales Hagan lo que ustedes hagan Intenten lo que intenten Aquí van a encontrar un pueblo Aquí van a encontrar A las mujeres venezolanas Aquí van a encontrar A los jóvenes venezolanos Aquí van a encontrar Una patria entera Rodilla en tierra Fusil al hombro Bayoneta calada Con el morral de Chávez en la espalda Cargado de sueños y de esperanza No nos van a derrotar No hay manera que nos derroten No hay forma que nos derroten Un pueblo que ha permanecido ahí Tranquilo Un pueblo que ha permanecido tranquilo Un pueblo que ha permanecido en paz Un pueblo que ha sido tolerante De los ataques de la burguesía Hoy 30 Un pueblo que solo está esperando Que la derecha termine la provocación que intentó Ese pueblo Y lo hemos dicho todos estos días Ese pueblo Es el coronel Juan José Rondón De Pantano de Vargas Ese pueblo Es el pueblo valiente Es el pueblo audaz Es el pueblo rebelde De Pantano de Vargas Con Juan José Rondón Es ese coronel Que cuando sentía Bolívar Que todo estaba perdido Que ya no había forma Que iban a ser derrotadas Las fuerzas patriotas Se volteó Y dijo que estábamos derrotados Y ahí Juan José Rondón le dijo Aquí no se ha perdido ninguna batalla Mi general Porque Rondón no ha peleado Y Bolívar le dijo Vaya usted Coronel Rondón Vaya usted Coronel Rondón A defender a la patria A liberar a la patria Y hoy le decimos Al bravo pueblo De Venezuela Vaya pueblo de Venezuela A defender la patria A luchar por la revolución A luchar A luchar por el socialismo A luchar hasta vencer Queridos hermanos La derecha cree que nosotros Estamos jugando ¿Este pueblo está jugando? ¡No! Vamos a gritárselo más duro ¿Este pueblo está jugando? ¡No! Escuchen amargados Este pueblo ¿Se va a dejar Maltratar otra vez Por la derecha? ¡No! ¿Este pueblo va a permitir Un golpe de estado Contra Nicolás Maduro? ¡No! ¿Este pueblo Va a permitir Que la derecha Borre a Hugo Chávez De nuestros corazones? ¡No! Este pueblo No ha peleado Escuelido Cuando este pueblo Salga a pelear Ustedes van a dejar El pelero Y más en la calle Porque van a salir Corriendo Van a salir huyendo Van a salir En carrera Cuando este pueblo Decida luchar Pero yo les decía Yo les decía Queridos hermanos Hermanas Compañeros Camaradas Solo les decía Que son dos Y la lucha Es eterna Es la felicidad De un pueblo Es la propuesta Socialista De Hugo Chávez Una propuesta Inclusiva Que incluye A todo el mundo Contra una propuesta De la derecha Vulgar Rapaz Venezolana Que es el capitalismo Y es que acaso Nosotros no sabemos Lo que es el capitalismo Todavía Vivimos en muchas cosas Del capitalismo Impere el capitalismo Sobre el socialismo No sabemos nosotros Que veníamos Desde 370 mil Pensionados Hasta llegar A más de 3 millones De pensionados Gracias a Hugo Chávez Y a Nicolás Maduro No sabemos nosotros Que en el capitalismo No hay forma Ni manera Que el pueblo Pueda tener una vivienda Y que en el socialismo Gracias a la gran misión Vivienda Más de 1 millón 100 mil viviendas Construyéndose Y Barrio Nuevo Barrio Tricolor En la calle En el capitalismo Eso no fuese posible No sabemos nosotros Que del capitalismo Teníamos como herencia Más de millón y medio De venezolanos Que no sabían leer Y escribir Hasta que llegó El comandante Chávez Y comenzó un programa De enseñar a leer Y escribir A los venezolanos Y venezolanas No venimos Del capitalismo Que privatizó La salud No venimos Del capitalismo Que privatizó La educación No venimos Del capitalismo Que privatizó Las empresas básicas No venimos Del capitalismo Que desapareció A más de 3 mil jóvenes Que todavía hay Algunos Que ni siquiera Los hemos encontrado Encontrado No venimos Del capitalismo De las masacres De Cantauras De Yumare No venimos Del capitalismo De las torturas De las persecuciones Nosotros no vamos A volver más nunca A ese escenario Nosotros no podemos Permitir que más nunca Vuelvan Aquí viene Revolución Y más revolución Chavismo Y más chavismo Socialismo Y más socialismo Carajo Y la derecha No volverá a gobernar Más nunca La patria De Bolívar Y de Chávez La derecha No volverá ¡No volverá! La derecha No volverá Más nunca Carajo A gobernar La tierra De Bolívar Y hoy nosotros Somos vanguardia Aquí está La vanguardia Yo le voy a pedir Yo le voy a pedir Que hagamos un juramento En esta plaza Un juramento De vida Ya va Porque no será La vida Nuestra La que se va a ir No será La vida Del pueblo La que se va a ir Nosotros Vamos a luchar Y vamos a vencer Nosotros Vamos a luchar Y vamos a vencer En paz Pero si esta derecha Cree que se va a burlar Del pueblo Nosotros debemos estar preparados Para cualquier escenario Si ellos Si ellos plantean Si ellos plantean La lucha En todas las formas De lucha Nosotros decimos Vamos a defender La revolución De todas las formas De lucha Si ustedes Señoras De la derecha Deciden ir Al campo electoral Ojalá sea así Cuando ustedes Han ganado Nosotros hemos reconocido Cada vez Que ustedes ganan Nosotros reconocemos Claro Han ganado dos veces Nada más De 20 Y ustedes Creen entonces Que se ganaron La copa Si ustedes Deciden ir Por la calle Aquí está Este pueblo Que te va a dar La pelea Si ustedes Deciden ir Y esto es un mensaje Para toda la mujer Ellos saben Ellos saben Ahí Quienes son los que Andan Con violencia Con actos terroristas Pero son cómplices Ve Y al cómplice Le cae Exactamente Igual Estamos de acuerdo Con eso ¿Verdad? Ellos saben Quienes son Los que tienen Explosivos Ellos saben Los que tienen En la Universidad Católica Armas Ellos saben A los que encontraron Con fusiles Ellos saben Lo que tenía Daniel Ceballos Escrito En un pendrive Ellos saben Lo que le encontraron A John Goycochea Ellos saben Quienes son los violentos No nos pidan A nosotros Luego Que nosotros Separemos Entre los violentos Y los no violentos Si ustedes no son capaces De levantar su voz Hoy y decirlo Pareciera Que la única voz Consciente De la derecha Es Manuel Rosales No dijo Dijo Manuel Rosales Le exigió A la derecha Responsabilidad Porque él sabe Lo que están planeando Él sabe Lo que están planeando Y le ha pedido Responsabilidad Si ustedes Deciden ir Por la vía De la violencia Si ustedes Deciden levantar Un arma Contra este pueblo Van a recibir La más contundente Respuesta Que jamás Se han imaginado Van a recibirla Y si Señores de la derecha Ahí hay un pueblo Ahí hay una clase Trabajadora Trabajadores y trabajadores Ahí están Las mujeres Ahí están Los jóvenes También está Nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Que es Chavista Bolivariana Revolucionaria Antiimperialista Y profundamente Chavista Al lado de su pueblo No es A gusto Del cliente Esto no es A gusto Del cliente Señores Si ustedes Quieren Si ustedes quieren la presidencia Mídense en unas elecciones El 14 de abril Nicolás Maduro Fue electo presidente Yo soy chavista Y yo quiero que Nicolás Maduro Esté Hasta el último segundo Que le corresponda Como presidente De la república ¿Ustedes quieren eso? Nosotros estamos de acuerdo ¿Verdad? Porque fíjense lo siguiente ¿Qué pasó mi amor? Fíjense lo siguiente Hoy Nadie de la derecha Habla de referéndum Nadie Nadie de la derecha Está hablando de referéndum Hoy la derecha Está metida En su agenda Golpista Hoy la derecha Está metida En su agenda De la violencia Nadie habla de referéndum Se les olvidó El referéndum Nadie de la derecha Habla de carta democrática Se les olvidó También la carta democrática Porque ellos están metidos En la agenda De la violencia Porque ellos están metidos En la agenda De la guerra Porque ellos están metidos En la guerra De la muerte Nosotros no Nosotros decimos Vamos a defender La constitución Vamos a defender La revolución Vamos a defender A Maduro Vamos a defender La paz La paz No es una panacea La paz no es La paz de los sepulcros Los pueblos Históricamente Han tenido Que conquistar La paz Han tenido Que luchar Por la paz Los pueblos Históricamente Han tenido Que combatir Por la paz Para tener Una paz Verdadera Hoy Cuando hay un golpe De estado Continental Una agresión Imperialista Para todo el continente Para todo el continente Y los gobiernos Progresistas En Brasil Golpe de estado Contra la hermana Compañera Dilma Vamos a mandarle Un saludo Desde aquí A Dilma A Lula Y el pueblo Y el pueblo Brasileño Que viva Brasil Que viva Dilma Le están dando un golpe De estado A Dilma Y el señor Y digo esto señor Porque aquí hay niños El señor Almagro Tiene la lengua Metida en un bolsillo No dice nada No se pronuncia Por nada Un asalariado Del imperialismo La callo Del imperialismo El señor Almagro Están dando Un golpe de estado En Bolivia Y Almagro No dice nada Las ONG Del mundo No dicen nada El imperio No dice nada Le están dando Un golpe de estado A Correa Igual Silencio Absoluto No se pronuncian Nos están dando Un golpe de estado Aquí en Venezuela Y no dicen nada Del golpe de estado Para ello Lo democrático Es Que Nicolás Maduro Renuncie Y les entregue La presidencia Lo democrático Es Que Nicolás Maduro Se deje tumbar Lo democrático Es Que nosotros Le demos el regalo A Niño Jesús Bueno perdón Niño Jesús No De Santa Claus A los hijos De papi y mami Que quieren ser Presidentes Y a los viejos Gastados Que ya también Quieren ser Presidentes Pareciera que eso Eso es lo democrático ¿Y quién está detrás De esos golpes De estado? ¿Alguien tiene Alguna duda Que es el imperialismo Norteamericano Que está detrás De eso? Vean lo que ocurre En Argentina Vean lo que ocurre En Argentina Y el imperialismo Dice que ese es El presidente modelo El que manda Para la calle A los pueblos Y le quita el empleo El que le quita Las viviendas El que no le da crédito Para sembrar Ese es el presidente Modelo Para el imperialismo Aquí en Venezuela Nosotros somos malos Según el imperialismo Somos malos Porque estamos Al lado de un pueblo Somos malos Porque no nos vamos A dejar tumbar Somos malos Porque Nicolás No va a renunciar Somos malos Porque vamos A triunfar Otra vez Sobre la derecha Imperialista Uno tiene que pensar Donde estamos metidos Y de donde venimos Queridos compañeros Queridas compañeras Nosotros no venimos De un regalo Que le hicieron A Hugo Chávez O a un pueblo Nosotros venimos De luchas Nosotros venimos De dolores Nosotros venimos De tristeza Nosotros venimos De muertes Venimos De un pasado Que no debe volver Más nunca Ajá, ajá Como que viene Nicolás 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 ¡Que viva Nicolás Maduro! Ajá, ajá 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 Gracias.